Muchas gracias por estar aquí y deciros que es un placer volver a ver este Salud de Plenos en una presentación y sobre todo en una presentación tan amable y tan agradable como es volver a presentar un año más nuestro campamento urbano. Como concelleira de Juventud para mí, como decía, es muy gratificante poder presentar de nuevo este campamento que como acabamos de comentar ya está en su 33 edición y que se desarrollará del 3 al 13 de agosto si no me equivoco. Bueno, los datos más técnicos en cuanto a horarios, edades, formos de inscripción y demás creo que debo dejarlo aquí para quienes me acompañan que como veis están los coordinadores del campamento y parte de la directiva. Yo os llamo los subidos porque además es una casualidad tremenda que tengamos dos nombres iguales así, tan personales en la misma directiva. Bueno, como os decía, del éxito de este campamento no tenemos nada que decir porque año tras año, hablando de la 33 edición y año tras año con el incremento de participantes, ya está todo dicho, el éxito está más que garantizado.